1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor Tribunal de Santos Todos, canten de gloria y gloria Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor A una voz, a una voz, a una historia, iremos de gran vencedor Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor A una voz, a una voz, a una voz, a una historia, iremos de gran vencedor Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor Tribunal de Santos Todos, canten de gloria y gloria Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor A una voz, a una voz, a una voz, a una voz, a una historia, iremos de gran vencedor Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor A una voz, a una voz, a una voz, a una voz, a una historia, iremos de gran vencedor ¡Túper!